La Asociación Cultural Taurina El Ruedo y el Ayuntamiento de Fresno El Viejo presentan Dos toros del cajón El 22 de junio a las 7 de la tarde, en Fresno El Viejo La clase de talavante, la clase de talavante El valor de Roca Rey, Temple Damaso González Maestría Enrique Ponce, la Cacha de Manzanares Y que digan lo que quieran, que hablen lo que no saben Y que criticaba gente, que el toreo es un arte Le pese y a quien le pese Si yo volviera a nacer, Taurina yo nacería Taurina yo nacería Pa' poder emocionarme Con Román por Saltillera Finito por Naturales Castella por Tafallera Castella por Tafallera Fandiño por Gaonera Y el Juli por Chicuelina Nadie como Manolete Soria por Manolestina Mi querida lo que quieran No hay una ama No hay una ama No hay una ama Gracias.